El uso del cinturón de seguridad reduce en un 50% el riesgo de muerte en caso de accidente de tráfico. De esta manera empezaba la conferencia sobre la importancia del uso de los sistemas de seguridad en los vehículos que la responsable de formación del Colegio de Enfermería de Alicante, Lola Hill, protagonizaba en el ámbito cultural del corte inglés de la capital alicantina. Hill hizo hincapié en la importancia del uso de los sistemas de seguridad en los vehículos, en especial entre los más pequeños. Lo que sí que es sorprendente, porque simplemente viniendo hacia acá, que aún veas gente dentro de los vehículos que no llevan el cinturón de seguridad. Y todavía más sorprendente la salida de los colegios. Si te pones un ratito, ves a muchos niños que no van ni en su sillita. Durante su intervención, Hill destacó que no solo se puede evitar muertes con el uso correcto de los sistemas de seguridad de los vehículos, sino también graves lesiones producto de los accidentes. La responsable de formación del Colegio de Enfermería de Alicante también hizo un llamamiento a respetar las normas de circulación. Los límites de velocidad y a no ponerse al volante del vehículo, si el conductor no se encuentra en condiciones. Además del uso del cinturón de seguridad o de las sillitas para bebés, Hill también recordó que cualquier elemento suelto en el interior de un vehículo puede resultar un arma fatal en caso de colisión.